Hola amigos, buenos días. Nos preguntáis en muchas ocasiones qué verduras son buenas para los perros, si los perros es bueno o no que coman verduras, qué cantidad de verduras pueden comer y sobre todo os llama mucho la atención porque además es que es lógico pensarlo cómo puede ser que un animal que procede del lobo y el lobo que sepamos no es muy amante de la verdura, pues necesite verdura. Pues esas preguntas y alguna más os damos respuesta en este vídeo que seguro que os gusta. Venga, hasta luego. Pues las verduras nos van a aportar una serie de beneficios en general en general la gran mayoría de ellas, de sobre todo una muy buena calidad de la fibra que aportan y esto es importante, es muy importante que un perro coma fibra es más importante de lo que os podéis pensar y es importante porque el perro tiene un problema y es que tiene mucha tendencia al estreñimiento y os encontraréis con problemas meramente del estreñimiento que os pongo aquí un vídeo hablando del estreñimiento como problemas de lo que son todas las glándulas las glándulas anales, sabéis que al final del tacto digestivo tienen dos glándulitas para que las heces salgan mejor pues las obstrucciones y problemas de glándulas anales se solucionan en muy buena medida aportando una cantidad mínima de verdura que ahora hablaremos de ellas y luego el otro gran beneficio que tienen las verduras es que sin duda aportan unos antioxidantes que por bueno que sea el alimento que le deis ya sea el pienso, ya sea la croqueta se pierde no es la misma cantidad de antioxidantes ni la misma calidad y los antioxidantes son fundamentales de verdad muy importantes para el sistema inmune del perro un perro con buen aporte de antioxidantes va a ser un perro con menor tendencia a coger cierto tipo de enfermedades no quiere decir que no la coja no penséis que dándole zanahoria o dándole apio el perro no va a coger por ejemplo un moquillo pero sí que va a reaccionar mejor y esto no me lo puede negar absolutamente nadie porque es verdad y está demostrado una de las primeras verduras que de verdad que me preguntáis mucho ¿pueden comer apio los perros? pues pueden comer pueden comer apio y es bueno pero en cantidades moderadas no es recomendable que coman más de una a lo sumo dos veces apio al mes el apio tiene muchísimos beneficios pero muchísimos es un potenciador del sistema inmune es un muy buen diurético muy buen diurético hacedme caso problemas de cistitis problemas de insuficiencias renales que tal pues el apio nos va a ayudar es también muy bueno y está demostrado para las artritis y las artrosis no las va a curar evidentemente no las va a curar no digáis es que he visto un vídeo que cura no cura no cura pero hace que la enfermedad se manifieste con menos gravedad perros con displace de cadera con artrosis de rodilla lo que queráis el apio nos va a servir muy bien lógicamente tiene una buena cantidad también de vitaminas y como os he dicho no más de una vez al mes y la forma que yo creo que es más conveniente es que le hagáis un zumo le dais 100 o 200 mililitros en función de que sea un perro chiquito o un perro más grande le dais y el perro si acepta el sabor que la gran mayoría lo acepta pues oye le estáis dando yo creo que es casi hasta una medicación y una medicación gratuita de verdad ¿pueden comer espinacas los perros? pues yo creo que es de las de verdad de las verduras más agradecidas muchísimo les va muy bien es muy fácil darla lavada y troceada mezclada con el alimento ya sea alimento húmedo o alimento seco mezcla muy bien en trocines la cortáis pim pam la laváis primero la troceáis etcétera lo mezcláis y te va a aportar desde vitaminas A B C la E y la F que muy pocos alimentos tienen vitamina F no es cierto por más que se diga ya habéis visto dibujos de Popeye que tenga una cantidad de hierro elevada las espinacas no sirven como complemento para la anemia ni la falta de hierro en general pero aparte de eso que es una curiosidad que conviene resaltar es una verdura que de verdad que el sistema inmune y todo lo que son los procesos oxidativos del perro nos va a venir muy bien para prevenirlo ¿Pueden comer los perros guisantes y verduras? Pues sí pueden comerlos en cantidades moderadas vuelvo a decir un poquito lo del apio hay animales que les puede sentar un poquito mejor otros un poco peor lo observáis lo bueno que tienen es que tienen mucha vitamina A y mucha vitamina C son muy buenos antioxidantes los dos guisantes y judía el guisante además tiene un muy buen aporte energético que si notáis que vuestro cachorro está un poco más decaído y acepta bien el guisante pues es un buen sustitutivo de otra fuente quizás de hidrato de carbono de absorción lenta como pueda ser la patata viene muy bien de verdad y pues las dos como os he dicho pues en cantidades moderadas que no exceda nunca el 10% de la cantidad de alimento y una vez a la semana o cada 10 días pues sería la cantidad adecuada pueden comer los perros repollo y lechuga evidentemente y no hay ningún problema son excelentes diuréticos las dos funcionan muy bien para activar la funcionalidad del riñón imaginaros por ejemplo el clásico perro con ascitis pues os pongo aquí un vídeo sobre ascitis porque mucha gente me venís últimamente con que si tiene la tripita hinchada y demás y luego lo palpáis y notáis que tiene líquido en el abdomen pues este vídeo sobre ascitis os vendrá muy bien pues en ese tipo de perros con ascitis el darles lechuga y el darles el repollo hace que hombre no va a tener el efecto de la furosemida no nos volvamos locos la furosemida es el medicamento que se da para para vaciar para cuando un perro tiene edemas y está hinchado pero hinchado de líquido no hinchado de gordo pues que se favorezca pues esto lo van a tener tanto la lechuga como el repollo es un muy buen estimulante de la diuresis cantidad no hay límites de toxicidad ninguna de las dos funcionan muy bien y encima tienen muy buena cantidad de hierro a diferencia de las espinacas tienen muy buena cantidad de hierro no lo parece pero Popeye quizás tendría que comer más lechuga en vez de tanto espinaca luego yo junto mucho la calabaza y la zanahoria ¿por qué? y me preguntáis ¿pueden comer calabaza y zanahoria los perros? pueden comer y es muy buena muy buena la calabaza tiene muchísima fibra muchísima es muy interesante para perros con estreñimiento y las dos las dos tanto la calabaza como la zanahoria tienen mucha vitamina A la vitamina A es lo que mejor nos viene para recuperar cualquier proceso que hayáis dado un antibiótico que haya trastornado el intestino una enfermedad gástrica que haya estado el perro con varios días de diarrea y que hay que darle una dieta blanda un animal que haya tenido una parvovirosis en esos tipos de animales que su mucosa intestinal está muy dañada no podéis después de dar el tratamiento darle de comer normal siempre hay que dar primero un puré y el puré de calabaza o el puré de zanahoria nos van a venir de fábula porque reparan la mucosa tienen esa capacidad la vitamina A es una vitamina reparadora de mucosa aparte de antioxidante de estimulante de inmunitario todo lo que queráis muy bien eso a más a más pero sobre todo para animales que vienen de una diarrea y encima en el caso de la zanahoria la zanahoria tiene una peculiaridad muy buena para mi mi punto de vista sabéis que no están recomendados los huesos en los perros especialmente en los cachorros los huesos crudos perdón los huesos cocidos completamente prohibidos prohibidos olvidaros nunca deis un hueso cocido y si tenéis dudas en este vídeo os digo por qué pero ni se os ocurra por favor porque luego vienen muchísimos problemas pero es que además en los cachorros nos interesa que no coman ningún tipo de hueso pero sí que nos interesa al mismo tiempo que se limpian los dientes y para limpiar el diente del cachorro lo que mejor va es la zanahoria sin duda alguna una zanahoria fresca la laváis un poquito que no lleve tierra y demás y se la dais al cachorro que juegue con ella que si se la come no pasa nada le viene de fábula pero ese momento de meter los colmillos meter y sacar meter y sacar esto limpia el diente mejor que estas barritas que anuncian de limpiar dientes y demás no es que sean malas evidentemente pero es que esto es mucho más barato esto es mucho más barato y al cachorro le gusta más porque encima le refresca luego hay que hablar del boniato el boniato pues a los perros les gusta mucho el boniato en general porque tiene ese gustillo dulce que a los cachorros les viene muy bien les ayuda mucho les gusta no hay que darlo tampoco en exceso porque no es bueno dar una dieta muy rica en azúcares pero si que es cierto que en procesos carenciales después de una diarrea que no tenéis a lo mejor patata pues tenéis boniato a esto a un cachorro le viene muy bien y luego pues tiene mucha vitamina B6 y la vitamina B6 especialmente en los cachorros es muy interesante muy interesante porque nos activa procesos de formación de glóbulos rojos de sangre en general nos ayuda junto con la vitamina B12 a la protección de la envoltura de los nervios no quiere decir que dándole boniato al perro no vaya a coger un moquillo pero si que va a tener sus nervios con mayor un poquito más de resistencia a que el virus se cargue al nervio y un una no es exactamente una verdura pero que también es muy bueno me nos preguntáis si el perro puede comer pepino los perros pueden comer pepino evidentemente y le sienta muy bien especialmente en verano es más es más si pues si tenéis a mano yogur pero yogur sin lactosa para no crear para evitar que a lo mejor el perro tenga intolerancia la lactosa hacerles un yogur natural con trozos de pepino en verano es que lo tienes todo tienes el frescor de la verdura el aporte de líquido las proteínas y los azúcares que te aporta el yogur evidentemente sin lactosa y luego tienes que el yogur de forma natural es un probiótico que la gente luego se gasta mucho dinero en probióticos que valen dinero vaga la redundancia y cuando tenéis a mano que si yogur es sin lactosa para mezclar con pepino de lo mejor es muy buen antioxidante el pepino muchos niveles de vitamina C no tantos de vitamina A y ya os digo sobre todo en verano yo creo que junto con la sandía es de las dos cosas que los perros pues periódicamente tendrían que comer y luego por último una de las verduras que nos pasamos muchas veces por alto en verdad son dos porque son muy parecidas es el brócoli y la coliflor lo típico pueden comer brócoli y los perros es buena la coliflor para los perros los dos son muy buenos y tienen muchos niveles de vitamina A vitamina C y vitamina E pero sobre todo tiene un nivel muy interesante de vitamina K y la vitamina K nos ayuda y mucho en los procesos de cicatrización cualquier herida pero no heridas de la piel aparte de esas heridas que pueda tener por dentro imaginaros un perro que tiene una diarrea con sangre no es más que un perro que tiene lacerado que tiene pequeñas heridas en su intestino por donde sale la sangre al tubo me da igual no deja de ser una herida la vitamina K y el brócoli nos va a ayudar a que esa diarrea con sangre que seguramente luego será de parásitos no va a hacer nada contra los parásitos el brócoli pero sí que nos va a ayudar nos va a ayudar y mucho y poco más os dejo dos vídeos y creo que antes lo hemos hablado un vídeo sobre las frutas y verduras que no deben comer que nunca deben comer los perros y aquí os dejo otro vídeo sobre las frutas que sí deben comer y que son muy recomendables y que seguramente si habéis llegado a este vídeo como os he dicho al principio vengáis a haber visto aquel vídeo anterior nada más que tengáis muy feliz día que seáis muy felices lo paséis muy bien y nos veamos en siguientes vídeos cuidaros mucho chao